En Cozumel es necesaria la instalación de una mesa para la atención de menores infractores, esto al considerar que de un 50% de detenciones por narcomenudeo se trata de menores los utilizados por la delincuencia, según lo comentado por el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui. Hemos tenido desde finales de la semana pasada y tanto el día de ayer como hoy, hemos tenido reuniones importantes en materia de seguridad. En la mesa de seguridad hemos tenido autoridades regionales y estatales, además de la presencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Capella, en dos ocasiones. Hoy tenemos también la presencia de lo que es el comandante regional de la Guardia Nacional también con nosotros y también viene del lado del Ministerio Público de la Fiscalía, de la Fiscalía del Estado, viene el encargado del tema de narcomenudeo. Se le presentó, y es una pensión que ya hemos hecho, de que Cozumel pueda tener una mesa de recepción de menores infractores. Explicó que la necesidad está expresada y, sobre todo, expuestas las cifras sobre el uso de menores de edad para cometer delitos ante las carencias de una atención directa de este sector. Desgraciadamente estamos teniendo que muchos de los jóvenes que caen en el tema de la distribución de narcomenudeo son generalmente menores de edad. Entonces creemos que el problema va relacionado invariablemente y, pues, para nosotros es muy importante que Cozumel pueda tener esa mesa para que sea más ágil el proceso, menos costoso y, sobre todo, que le demos una atención más debida de parte de todas las autoridades. Actualmente, como tú sabes el proceso, se tienen que ir a cruzar a playa. Es un tema que nos quita personal y recursos. Dijo, en el municipio se trabajará en el tema de la prevención, esto como una forma de reducir el índice de casos en los que menores de edad ingresen a la delincuencia. Nosotros tenemos que fortalecer nuestros programas de prevención del delito y quizá encaminarlos, me atrevo a decir, casi en su totalidad, a los jóvenes, a adolescentes sobre todo. Yo te puedo decir de los reportes que tenemos, generalmente de narcomenudeo, que me llegan todos las aprehensiones, más del 50% son aproximadamente menores de edad. Entonces, tenemos un gran problema, creo que ya lo ha marcado bien el presidente de México. El AMPA y la criminalidad, al igual que las adicciones, nos están arrebatando a la juventud de México y es importante que redoblemos esfuerzos en esa materia. No obstante, la necesidad de contar con una mesa para la atención de estos delitos seguirá latente en tanto la delincuencia siga operando con menores de edad.